Él es coreógrafo, es coach de Soledad Pastoruti, también es bailarín, obviamente. Siempre está relacionado mucho y le pone muy buena energía a todo lo que se refiere con el arte. También ha sido jurado aquí en el Preco Skin de San José de la Esquina. Tiene todas estas facetas porque ama el arte, ama bailar y ama disfrutar y hacer sus presentaciones sobre el escenario. El 8, 9 y 10 de octubre va a estar en el Movistar Arena junto a Soledad Pastoruti. Para nosotros es un placer que él nos brinde este tiempo para poder realizar la siguiente entrevista. Estamos hablando y lo recibimos así de esta manera a Maximiliano Faraoni. Maximiliano Faraoni, jurado nuevamente del Preco Skin aquí en San José de la Esquina. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Sí, muy contento. Ya me visitaron por tercer año consecutivo y bueno, viendo de que se pueden abrir los certámenes que hace ya dos años que no se pueden hacer, con todo el cuidado y el protocolo y esperemos que la gente que viene apoye este incentivo cultural que es seguir proyectando la danza, el canto folclórico en un festival nada más ni nada menos como el de Cosquín. Claro, y también se transmitía eso en tu preparación, vos sos profesor de danza, sos coreógrafo y no tenías alumno porque no estaban permitidas esas situaciones. No, estábamos que el tema de los teatros, las escuelas de danza, todos los espacios cerrados donde se hacía cualquier tipo de arte, estaban prohibidos por el contacto y bueno, a través de la municipalidad de San José de la Esquina, acá en el Club Racing pudimos empezar con el protocolo a dar clases de teatro musical, de danza, por eso bueno, agradecer a Ezequiel, el intendente, a Janina, la secretaria de Cultura, a Carolina, que están siempre apostando a que los chicos puedan tener algo de arte en su entrenamiento y en su crecimiento. ¿Qué días está dando clase el Maxi Faroni aquí en San José de la Esquina? Aquí en San José de la Esquina los días miércoles a partir de las 4 de la tarde, está habilitado para todos los adolescentes y niños, vuelvo a repetir, que quieran hacer un poco de movimiento, baile, elongación, teatro y poner el arte en su cuerpo. Maxi, bueno, no solamente esta localidad te ve trabajar a vos, también estás trabajando en Arequito, puede ser. Estamos trabajando en Arequito, abrimos una escuela que se llama Espacio de Arte, donde se enseña lo mismo, teatro, danza, canto, piano, bueno, la madrina artística es Soledad Pastoruti, se hace en su estudio de grabación, ella tiene un estudio de grabación en Arequito y siempre apuesta a que los chicos sigan manteniendo el arte, ya más que nadie sabe después de más de 30 años de carrera, 26 de profesional, pero empezó a los 10, de que el arte ayuda mucho en el transcurso de la vida. Entonces, hacía muchos años que lo veníamos charlando, de poner algo en Arequito, así como completo, por decirlo de alguna forma, y este 2021 con toda la pandemia y con todas las cosas que estamos pasando, lo pudimos llevar a cabo y ya en un mes y medio estamos por hacer una muestra final para poder cerrar este primer ciclo. Maxi, ¿ya no se pueden ingresar más, ya no se pueden estar más chicos para, si quieren llegarse a Arequito, a participar? Lo que pasa es que ya estamos casi en el mes de octubre, literalmente quedan 8 clases para después hacer la muestra final de fin de año, si se pueden anotar para tener lugar para el año próximo, y vuelvo a repetir, lo que se hace es estudiar canto, piano, teatro y danza, es como hacer un poco un combo para que los chicos tengan varios lenguajes artísticos en el cuerpo. Bien, y estuvimos hablando, estás hablando de Soledad Pastoruti, que en este mes de octubre tiene su participación en el Movistar Arena. ¿Veremos a Maxi Faragoni en el escenario también? Mirá, yo tengo que estar totalmente agradecido a Soledad, porque en un momento tan complicado para los artistas, que ya casi hace dos años, donde lo que hablábamos recién, se cerraron las escuelas de danza, se cerraron los teatros, ella dijo, mirá Maxi, yo te voy a dar una mano con lo que pueda y vamos a seguir haciendo lo que se pueda y vamos a ir para adelante. Entonces estoy como feliz porque toda esta pandemia, estuve trabajando con ella en la parte física, en la parte artística, entrenándola para que su lenguaje corporal, por decirlo de alguna forma, porque el lenguaje de canto ya lo tiene muy incorporado y tiene su profesora de canto y su fonodióloga, estuvimos haciendo un trabajo en equipo para que ella sea más artista de lo que es. Es una persona que está continuamente inquieta, queriendo progresar, no es una persona que decís, bueno, ya llegué y ahora estoy tranquila y hago lo que sé. Ella todos los días quiere hacer algo nuevo, quiere proyectar ideas nuevas desde la puesta en escena, desde los músicos, desde el vestuario, desde la gente que incorpora. Y bueno, que confíe en mí y siga confiando, para mí es una responsabilidad y a su vez es un orgullo porque, bueno, soy feliz trabajando al lado de ella. Bueno, y como profesor, ¿cómo evalúa a la alumna? Yo siempre le digo, le digo, Sole, no es de, y queda el término medio feo, no es de chupame, pero quisiera tener todos alumnos como vos, porque vos le decís, esto y ella hace, esto y un poquito más. Entonces los resultados son muy buenos, es una apasionada de lo que hace, por eso provoca lo que provoca arriba del escenario, eso que ella decía en la voz, no lo decía para quedar bien en la voz argentina. El artista tiene que entrenarse, el artista tiene que tomar clases, el artista tiene que tener un preparador, pero no se tiene que olvidar que tiene corazón, que tiene alma y que cuando en el momento de actuar, de bailar o de cantar, la técnica tiene que estar presente, el estudio tiene que estar presente, pero tiene que estar el cuerpo puesto ahí. Y es lo que ella hace en los shows, por eso provoca lo que provoca, después de 26 años de carrera profesional. Y se ha dado un combo, no diríamos perfecto, pero ver a la Solek, bueno, bicampeona en lo que es la voz, y con el ganador, Francisco. Exactamente, lo charlábamos mucho, ella decía que este año había un nivel vocal artístico de los participantes, que era muy difícil, pero siempre te vuelvo a repetir, en todo lo que emprende, le pone el cuerpo, el alma y el corazón para seguir adelante, y se vio eso en la tele, no fue nada prearmado. Entonces, ese chico, Francisco, más allá de su dificultad en el habla, tiene una cuestión que creo que viene cuando uno nace, más allá que uno después estudie, que cuando abre la boca provoca algo en el otro, que es la tarea del artista. Y son feas las comparaciones, pero lo puedo comparar tranquilamente porque tengo amistad, y es lo que pasa con Soledad. Soledad abre la boca, cante lo que cante, en el terreno que cante, y provoca eso en la gente. Y es lo que el artista busca, cuando más o menos le encuentra el secreto, es como pez en el agua, nadar tranquilo, porque estás disfrutando de lo que haces. Bien. Pasemos a la parte coreográfica del espectáculo de la Sole, no sé si se puede hablar, si se puede comentar algo, pero bueno, hemos visto un montón de cambios en Soledad Pastoruti, ¿qué se espera este año? Porque venimos con baladas, venimos con estilos nuevos. Bueno, y por eso hablamos de la integralidad del artista. Cuando hicimos la escuela de danzas en Arequito, se pensaba eso. Si bien el folclore no hay que dejarlo de lado, porque en los festivales de todo el verano, uno trata, o ella misma en su repertorio, poner netamente zambas, chacareras, y temas folclóricos, pero está incurriendo, que pasó en Carlos Paz, en un terreno donde también se siente cómoda, y le gusta, bien lo dijiste, cantar baladas, que ella misma escribe. Entonces se necesitan bailarines que también sepan otro tipo de disciplina, no solamente bailar folclórico. En este caso, es un staff de bailarines de Buenos Aires, porque bueno, hay un montón de protocolos que aunque se esté liberando la cuestión de sostener, el tema de viajar de una provincia a la otra, de estar parando en un hotel, de ensayar, de cruzar gente que son de un lado y del otro. Es complejo, uno cree que no, y que se puso la vacuna y que está todo solucionado. Pero estamos aliviados, pero hay que seguir. Entonces es más fácil que cada bailarín que vive en Buenos Aires se llegue al Movistar Arena a bailar, y no que tengamos que traer, como hemos hecho otros años, que este año no se pudo hacer, como la Braulio Areco, un casting, y viene uno de Mendoza, uno de Tucumán, uno de Salta, uno de... Entonces la gente que organiza tiene miedo a ese cruce de cantidad de gente que pueda llegar a pasar algo. Es complejo, te vuelvo a repetir, para nosotros los artistas, lo que nos dedicamos netamente a esto, es complejo, porque no solo es la pandemia, sino todo lo que lleva, llevar adelante un festival, como Cosquín, como Jesús María, como la Borde, como la Braulio Areco, más allá que no estamos todavía tan grande, pero dinero, espacio, tener miedo de que si el lugar tiene para 500 personas, puede poner 300, y con las 300 personas que vengan, no puede cubrir los gastos de lo que es poner. Por eso es re importante lo que está haciendo San José de la Esquina, a través de la municipalidad, el intendente con el Precosquín. Claro, Maxi, y ustedes, los artistas, tienen que vivir, no ingresa dinero, si no hay espectáculo, se hace, y se torna difícil la situación. Pues imaginate que nosotros hacíamos espectáculos en bares, espectáculos en teatro, en espectáculos en salones de fiesta, y todo eso cerrado, y todo eso clausurado, y hasta el momento, no se está haciendo, y como el tiempo acompaña, se hacen cosas abiertas, en espacios al aire libre, pero los que nos dedicábamos exclusivamente a esto, que no era un hobby, es como que se nos vino el mundo abajo, y empezar a reinventarse, y seguir, yo decir que tengo un ángel, que se llama Soledad Pastoruti, y me dijo, durante estos dos años, yo te voy a dar una mano, y de la forma que sea, vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir entrenando, y bueno, tuve la suerte de este año, estar los dos meses con ella, en Carlos Paz, estuvimos haciendo gira por Tucumán, Salta, Santiago del Estero, después por Buenos Aires, trabajando mucho en la casa de ella, y ahora el Movistar Arena, que los esperamos con ansia, y después seguimos con Córdoba, y Rosario, un espectáculo que funciona muy bien, que aunque parezca mentira, es piano y voz, y la gente, parece que estuviera yo embobado, pero la gente sale con la piel de gallina, de lo que ella como artista, sigue sosteniendo, después de 26 años, arriba del escenario. ¿Es un acústico? Es como si fuera un acústico, pero es como si vos, llegaras a la casa de Soledad, te sentaras en el Libby, y ella te haga, un recital para vos, es como un lujo, yo no digo que, lo otro, con toda la banda, que suena espectacularmente, y estos días estuvieron ensayando, un arequito, no sea, pero es algo diferente, entonces como, que la gente no puede creer, lo que sigue viendo, de esta semejante artista, así que bueno, feliz. Nombraste la Braulio Areco, evento, si lo hay, que conlleva la atracción, de distintas gentes, que vienen de todo el país, ¿qué vamos a ver la Braulio? Mirá, nosotros estamos siempre, con la esperanza, de poder hacer algo, estábamos hablando el otro día, por ejemplo, del Festival Nacional del Malambo, que también es un festival, donde todas las provincias, del país participan, que a lo mejor, llegan a la borde un lunes, y se van el lunes, de la otra semana, es imposible hacerlo, por el tema del miedo, del contagio, y sobre todo la gente, que vive en ese mismo pueblo, que la gente de otras provincias, pueda traer, este virus que nos está maltratando, entonces bueno, están buscando burbujas, de que la Rioja venga, participa el Marte y se vaya, y que Neuquén venga, participa el Miércoles y se vaya, no es la mejor opción, no se convive, no se producen los lazos, de trabajar con gente, de otra provincia, de ver todo eso, que pasa en los festivales de verano, pero hasta el momento, es de la única forma, que se puede hacer. Es porque estábamos reunidos, recuerdo bien, hace dos años, dos o tres años, estábamos reunidos con tu papá, con tu mamá, en casa, y viendo, y apareció la elegida, la gauchita, la elegida, compañera, de baile, del Maxi, que bueno, es la embajadora, ahora, de la Borde. Mirá, hace un mes, acaba de ser mamá, imagínate, es la primer paisana, por el tema de la pandemia, que tiene, por llamarlo de alguna forma, el reinado nacional, durante dos años, y ahora está viendo, a ver, cómo hace con su bebé de un mes, de poder ir a llevar, a la Borde, y dar el legado, a la próxima, paisana. Bien, Maxi Faraoni, el futuro inmediato, bueno, ya lo tenemos, seguimos con la clase, aquí en San José de la Esquina, en Arequito, en octubre, vamos a estar en el Movistar Arena, acompañándola ahí, después, la gira, con Sole, y seguís trabajando acá. Sigo trabajando acá, creo que hasta fines de noviembre, porque después, bueno, las vacaciones de invierno, los chicos quieren descansos, y todo se abre, y comenzamos con Sole, la gira de verano, que si Dios quiere, los festivales, con el control que se merece, se puedan llegar a hacer, esperemos que sea así, y que la gente entienda, que para poder seguir viviendo, esta época que vivimos, hay que seguir cuidándose, porque si se viene algún rebrote, o algo por el estilo, volver, tirar todo para atrás, yo creo que ahí va a ser, un problema grave, que va a ser difícil, de poder solucionarlo, no digo que para el resto no, pero para la gente, que nos dedicamos exclusivamente, a lo artístico, es tremendo, tengo amigos bailarines, que han estado bailando en Turquía, en España, en Japón, en México, en Estados Unidos, y todos se han tenido que pegar la vuelta, y vivían de eso, y acá en Argentina, no tienen trabajo, volver a esos lugares, a remontar, por más que sean, países del primer mundo, es muy difícil, la gente no viaja, como viajaba antes, entonces, todos los hoteles, y restaurantes, que hacen espectáculos, de cualquier índole, es muy difícil, volver a remontar, lo está pasando, en el mundo, no solamente, en Argentina, entonces bueno, roguemos, que la gente tenga conciencia, y que se cuide, para poder seguir trabajando, como corresponde. Gracias por tu tiempo, Maxi. No, gracias Omar, gracias San José de la Esquina, gracias a la Municipalidad, de San José otra vez, por confiar en mí, es un gusto, estar trabajando en mi pueblo, participar del Preco Skin, y como siempre, eternamente, agradecido, a Soledad Pastoruti.